Uno de los equipos, que me ha sorprendido esta temporada de 2019-20, en las ligas europeas, fue el Universitatea de Crayova. Estuvo a punto de ganar la Liga Rumana, pero desafortunadamente, en la última jornada y decisivo partido, perdió por 1-3 ante los ferroviarios de Kluisch, quienes finalmente se llevaron el título. El Universitatea de Crayova, disputa sus partidos como local, en el moderno Estadio Mulyo Noblemenko. El estadio fue inaugurado en 1967 con el nombre de Estadio Central. 50 años más tarde, fue reinaugurado en 2017, después de que en 2015, el estadio fuese demolido para ser reconstruido en su totalidad. El estadio cuenta con un aforo aproximado para 31.000 personas. En 1996, tras la muerte de la leyenda del Universitatea Crayova, Yono Noblemenko, mientras se encontraba entrenando en Marruecos a lasaña Agatir, el estadio fue renombrado en su honor. El complejo deportivo incluye todos los requisitos de la UEFA, para albergar partidos internacionales, y se espera que la selección de Rumania haga del estadio una de sus sedes. Entre las comodidades hay palcos VIP, restaurantes y un hotel. Tras la aparición en Crayova de la primera institución universitaria, un grupo de alumnos y profesores, fundaron en 1948, el Club Deportivo de la Universidad de Crayova, el cual contaba con secciones de volei, atletismo, balón mano, pipong, ajedrez y fútbol. Y del cual originalmente formaba parte hasta 1991. El club cambió varias veces su nombre, entre ellas entre, 1953 a 1966, se hizo llamar Stinta Crayova. En 1964 logró ascender por primera vez, a la máxima categoría del fútbol rumano. En 1966, cambiaron su nombre a Universitatea Crayova, un nombre que permanecería para siempre, en los labios de todos los amantes del fútbol, y seguidores del equipo de Rumania. Los estudiantes de Crayova comenzarían los años 70, con un equipo construido alrededor de su estrella Yono Blemenko. Las tres siguientes décadas, serían las más exitosas del club. En 1973, cuando lograron su primer subcampeonato de la Liga Rumana, empatando a puntos con el campeón Dinamo de Bucarest, debido a la gran gesta de los universitarios, el poeta Adrian Paunescu, que era seguidor del club, creó un apodo especial, llamando al Universitatea, como el campeón de un gran amor. Durante ese periodo, el club ganaría cuatro ligas nacionales de Rumanía, la primera de ellas en 1974, y la última en 1991. La sección de fútbol del club universitario. Ganó por primera vez la Copa de Rumanía en 1977, cuando venció por 2 a uno al Esteaba de Bucarest. La generación más laureada, obtuvo el apodo de Crayova Máxima, llegando a ganar en repetidas ocasiones la Lía y la Copa de Rumanía. El Universitatea suma un total de siete copas de Rumania conquistadas, siendo el cuarto club con más copas, y el primero fuera de la capital con más títulos de copa. Durante la época de los 80, y con la gran generación, conocida como, Crayova Máxima, algunos jugadores del club, formaban gran parte del esqueleto del equipo nacional de fútbol de Rumania. En cuanto al escenario europeo, fue durante los 80, cuando el club tuvo las mejores actuaciones. El Universitatea Crayova, alcanzó en 1982, los cuartos de final de la Copa de Europa, siendo eliminado en un histórico enfrentamiento, ante el Bayern de Múnich. Un año después, en 1983, en la Copa de UEFA fue incluso mejor. Llegarían hasta las semifinales, después de eliminar a clubes, como la Fiorentina, el Burdeus, o el Kaiserslautern. En semifinales. Ya no pudieron superar al Bénfica, después de empatar a uno en casa, y alcanzar un empate a cero en Lisboa, fueron eliminados por el valor doble de los goles fuera de casa. El Universitatea Crayova, fue el primer equipo rumano, en llegar a las semifinales de un torneo de la UEFA, y sigue siendo el único, que ha eliminado al menos a un club de cada uno de los cinco países más fuertes del fútbol europeo, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España. En general, durante los 80, el Crayova siempre se encontraba entre los mejores de la liga rumana. Bajo la dirección de Sorin Kartu, en 1991, los universitarios conquistaron su único doblete, ganando Liga y la Copa de Rumania. Sin embargo, en el mismo año, el club deportivo Universitatea Crayova disolvió su sección de fútbol, y el Fútbol Club Universitatea Crayova, continuó su tradición hasta principios de la década de 2010. Hasta 1994, el club todavía estaba controlado por el Ministerio de Educación Nacional. En 2013, el club deportivo refundó el Departamento de Fútbol, que afirma ser la continuación de la Universitatea Crayova original. Esto ha sido respaldado por algunas órdenes judiciales, y la Liga Profesional Rumana de Fútbol. El 14 de agosto del 2013, el CS Universitatea Crayova, fue afiliado provisionalmente a la Federación Rumana de Fútbol, y fueron incluidos en la Liga 2 del sistema de ligas rumano. El CS Universitatea Crayova, ascendió a la primera división rumana, en 2014, después de 23 años de ausencia. En 2018, los Blanqui Azules, ganan su séptima Copa Rumana, venciendo por 2 a 0, al Hermanistad de segunda división, siendo la Copa Rumana de 2018, su primer trofeo después de la refundación de 2013. Los universitarios tienen muchos admiradores en Crayova, y especialmente en la región del Tenia, pero también en Rumanía, siendo el tercer equipo más apoyado en el país, después del Estehawa, y del Dinamo Bucarest, como se muestra en una encuesta de 2016. El Universitatea Crayova, tiene una fuerte rivalidad, desde hace mucho tiempo con el Dinamo de Bucarest, en especial, debido al final de la temporada 1972 a 73. La década de 2010 también vio el comienzo de una pequeña rivalidad, con el Panduri y Targuyu, otro equipo notable de Oltenia. Y esto es todo por hoy amigos. Enhorabuena al Universitatea Crayova por la gran temporada realizada, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia del fútbol mundial. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.